Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro, bienvenidos a La Cueva, y en este video voy a hacer otra video reacción. Vamos a reaccionar al trailer de la próxima película animada de la Liga de la Justicia vs. Los 5 Fatales, Justice League vs. The Fatal 5, así que no tengo idea de qué se trata en sí, así que vamos a ver de qué viene. 3, 2, 1. Ah, muy bien. Bueno, bueno. Usted se trata de la Liga de la Justicia. Este es el mito terrific, no era Monel. No era Monel, eh. No sabía que tenías poder, Thomas. Un problema es que el primer año que se ha ocurrido. El primer año que se ha ocurrido. El primer año que se ha ocurrido. No se organiza los termos, incluso en el primer año que se ha ocurrido. Bueno, bien. O sea que los 5 Fatales son enemigos del la legión de los superhéroes yo la verdad que nunca leía la legión así que ni idea tenía esto pero se ve linda se brinda tiene un dibujo bastante sencillo bastante sencillo vuelve a estar el que vende con el que pita con todo esto es imposible hacer un vídeo sin que interrumpa porque bueno que no es una reacción así que no se puede contar este está buena está buena que quizá no me levantó demasiado el hype se ve lindo se ve lindo habrá que ver este que se traiga que parece que un héroe de la legión de los superhéroes viaja al pasado junto con la legión del mal que viene a atacar a la vieja liga de la justicia este y bueno ahora que verla mucho 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 hype no tengo por esta película en particular si por hash pero de hash todavía no hay nada así que esperemos a que salga de eso pero bueno ustedes lo vieron cuéntenme qué les ha parecido a mí realmente me pareció que está bien tranquilo no es la gran cosa este veremos por ahí después sale y nos vuelve la peluca todos a saber así que cuéntenme qué es lo que les ha parecido acá en la caja de comentario les dejo acá las redes sociales para que se puedan comunicar conmigo que son la guión bajo cueva de ale la cueva de la página de facebook la guión bajo de ale obviamente en instagram mn strauss con doble s al final es mi twitter y después pulsión cine puntocom la página de cine series y cómics en la cual también escribo además está el grupo de facebook de la legión de la cueva de donde pueden sumarse si ustedes quieren formar parte de esta comunidad que estamos armando si todos los enlaces están en la descripción del vídeo y además en un en un mensaje que voy a poner fijado a la parte de arriba de todo esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo adiós